Continuamos con las mujeres en el mundo del flamenco. Ahora nos visitan dos queridas amigas, chivionera y sevillana, aunque ambas, bueno, pues podemos decir que son casi chivionera ya, Maribel, sevillana, pero lleva tanto tiempo aquí pasando sus jornadas en nuestra población que ya te consideramos chivionera. Muy buena, Maribel. Hola, buenas tardes. Y Angelita, Angelita Lorenzo, que vamos a decir Angelita, desde chiquitita. Bueno, Juan y Loro, que nos siguen acompañando con la guitarra también para esos cantos que vamos a escuchar después. Maribel, vamos a empezar por ti. ¿Cuándo empiezas tú en el mundo del flamenco? Pues el mundo del flamenco me llevó, digamos, yo siempre he estado en el mundo de coro rociero, desde muy joven. Después empecé la escuela de saeta en Sevilla y aprendí saeta. Y ya llevo como 28 años andando en saeta, pero pensé que el flamenco, y me aconsejaron que para que la saeta fuera, digamos, más flamenca, tuviera más que estudiarse flamenco. Y bueno, empecé ahí en el flamenco y me ha ido entusiasmando, entusiasmando, y cada vez me gusta más. Hay que ver que empezaste por uno de los palomas duros, ¿no? La saeta no es nada... Pues empecé por la saeta porque a mí me gusta mucho la Semana Santa y me gustan mucho las... Muy cofrades, ¿no? Muy cofrades, muy calcitas, muy rocieras. Soy rociera de aquí, de Chipiona, ya lo sabéis, la hermandad de aquí. Y bueno, llevo aquí, como tú has dicho, pues casi 50 años de mi vida, todos los veranos aquí con mis niños, mis nietos, todos. Nacen aquí prácticamente ellos. Bueno, Maribel, ¿cómo ves tú el mundo del flamenco en Chipiona en este tiempo que llevas aquí con nosotros? Pues yo lo estoy viendo bastante bien porque la peña se ha abierto con mucha ilusión, con mucha perspectiva de futuro, y lo que hace falta es animar a todos que estudien nuestra cultura porque al fin y al cabo el flamenco es la cultura y lo llevamos dentro. Y sería muy, muy triste que no siguiera hacia adelante. Entonces es una cosa que a mí particularmente me está llenando cada vez más. Mientras más estudio más cosas, más me gusta y más me fortalece a mí misma. O sea, que yo creo que... Y Chipiona, Chipiona yo la veo muy carnavalera. Pero aparte de carnavalera, sé que el flamenco está tomando un auge porque esta peña, con todos sus directivos y con todo lo que están haciendo, están trabajando muchísimo para que salga adelante. Y yo le auguro un buen futuro a la peña, por ellos y por todos los que participen en ella. Así que yo animo desde aquí a todos los chipioneros que Juan Gómez y toda la directiva que tanto trabaja, vengan y participen de ella. Juan, una peña que tenemos que seguir diciendo que es abierta, todo tipo de música, ya se ha demostrado aquí con carnaval, con música de los 80 y demás, que va creciendo en socios y que tiene las puertas abiertas. Claro, esta peña, su principal valor es el flamenco, pero sí que es verdad que estamos abiertos a otro tipo de música. Como bien ha dicho Maribel, Chipiona es carnaval. Y Chipiona, cuando llega la fecha de carnaval, pues aquí tenemos agrupaciones que pasan casi todas por aquí. Y después, cada época le vamos dando sus características. Y ahora que llega la Navidad, pues tenemos las bombas preparadas. Luego cuando llega el Rocío también, las ferias. En verano que tenemos los festivales, el concurso, en fin. Las tertulias que se hacen aquí. Las tertulias. Cada época tiene... Todo eso acerca un poco a mucha gente, no solo de Chipiona, sino que viene a pasar aquí sus días o sus fines de semana y que se acercan a la peña y que eso es importante también lo que hemos dicho, el no perder la esencia de nuestra música, que es el flamenco, ¿verdad? En todas sus variantes, ya sea una sevillana rociera, sea una saeta, sea una farruca, un tango, lo que sea. Una soleada o lo que sea. Además, siempre Maribel dispuesta a colaborar, que eso quería yo destacarlo. Lo mismo que voy a destacar de nuestra próxima invitada, Angelita. Siempre dispuesta, cada vez que se le llama a su puerta para que colaboren en algo, pregones, festivales, etcétera, etcétera. Están dispuestas, ¿eh? Yo me llamo a Chipiona y digo voy para allá. Esa es mi segunda casa y... Y tú que le cantas siempre a nuestras imágenes en Semana Santa, teniendo lo que tienes allí. Vengo. Me gusta venir también aquí y participar en la Semana Santa de Chipiona. Pues te agradecer. Angelita, ¿tú cuándo empezaste a cantar? Desde chiquitita, que te dije antes, ¿no? Desde chiquitita, que mi madre me llevaba a las comuniones y me llevaba como si fuera artista. Mi niña sabe cantar y me ponía yo a cantar. Y bueno, y después la trayectoria del coro con la Armando de Rocío. Exacto, también. Encontré allí un tesoro, que es este hombre que está aquí. Juan. Porque con él nos tocaba en el coro de los principios. Y a día de hoy, gracias a Dios, sigo con él en su academia. Pero vamos, yo soy un poquito torpe, ¿eh? Yo no soy de esas cantantes. Bueno, tú eres una muy buena aficionada, porque además te gusta mucho. Lo has vivido desde pequeña, ¿verdad? También en tu casa. Sí, sí, sí. Bueno, mi padre ha tocado la guitarra, él es testigo. La tocaba un poquito regular. Y también he cantado un poquito regular. Mi hermana canta bien. Lo que pasa es que mi hermana es muy tímida. Mi hermana, uff, tú le hablas de subirse aquí. Se sube con el coro, ¿no? Pero ella sola es incapaz. Pero tiene una voz muy bonita. ¿Tú sigues con el coro de las mujeres progresistas también? Sí. Y con Juan. Con lo que va, tú sabes, lo que va surgiendo. Lo que va saliendo, ¿no? Oye, ¿y no se te ha pasado a ti por la cabeza alguna vez de hacer una gira tú en solitario con Juan o con otro? Ojalá, ojalá, es mi asignatura pendiente. Ay, que nunca es tarde. Uff, ojalá. Angelita, ¿tú en qué cantes se encuentras más cómoda? Ahora me gusta mucho el flamenco, ¿verdad? Porque he conocido la peña. ¿Qué palo del flamenco? ¿Fandango, la bulería? No, bulería todavía no ha tocado. Eso no, eso para mí es... Ahí no ha llegado todavía. No, he canto tango, tiento, farruca y... Colombiana, fandango, dije, ¿no? Y sevillana. Y plegaria cuando se tercia en temas del rocío. Bumba también. Rumbita. Gracias, maestro. ¿Para ti el flamenco qué es? Oye, es como gritar lo que lleva uno dentro. Es un desahogo. Expresarlo cantando. Expresarlo cantando. Para mí es... Yo me siento feliz. A mí tú me pones ahí un plato de potaje. Y la oportunidad de cantar algo y yo... ¡Potaje al lado! Sale barata, sale barata. Sale barata porque no come mucho. Me alimenta más cantar. Oye, ¿y cómo ves tú el futuro de la juventud? Hemos visto que en el baile, la guitarra... En el cante... Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Sí, sí, claro que sí. La labor de la peña es importante en eso. Hombre, por supuesto. Yo estoy contentísima de estar en la peña. Y ya te digo que aquí el maestro, por el que me animó... Y estoy muy agradecida a todos los de la peña. Te abre muchas puertas, amistades. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Esos ratitos que se echan que no tienen precio. Hay de verdad. Además de verdad. Bueno, pues vamos a escuchar. Yo creo que Angelita nos va a cantar unas farrucas. No. Sí. No, una farruca. Y Maribel, ¿qué nos va a cantar? Unos tangos de triana. Unos tangos de triana. Pues vamos a quedarnos con esos cantes y a seguir siempre apostando por el flamenco y por la peña. Vale, muchas gracias. Feliz Día Internacional del Flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.